Buenas noches esta es neutral fm su plataforma virtual aquí con el programa de todas las semanas resumen semanal informaciones orientaciones y entrevistas para todos ustedes que nos están sintonizando titulares polémico tema de ideología de género retorno al debate el tema de la ideología de género vuelve a surgir en los centros educativos del país esta vez de la mano del ministerio de salud pública dado por el departamento de igualdad y equidad de género a estudiante del liceo politécnico profesor víctor rafael estrellaliz cuyo material utilizado hace una clara referencia de esta doctrina seguimos con los titulares el code pide proteger familia con reforma constitucional el presidente del consejo dominicano de unidad evangélica code reverendo feliciano lasen advirtió que una reforma constitucional debe preservar y proteger la familia la vida desde la concepción y la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer titulares del periódico el caribe y dice lo siguiente entregarán en julio dos bloques ciudad sanitaria médicos de la ciudad sanitaria luis eduardo aibar exigieron ayer la agilización de los trabajos de construcción de áreas prioritarias que se encuentran intervenidas actualmente en dicho centro de salud al afirmar que ante la ausencia de estos espacios los galenos trabajan con ciertas dificultades y termina de mi parte lo titular y le pasamos ahora a reinzo delgado robel titulares barbecue líder de una de las bandas que rigen en haití está dispuesto a colaborar con las fuerzas kenianas la procuraduría general de la república ha encontrado un valladar en los periodistas al respecto de las medidas que la administración la administradora de justicia planea contra todos aquellos que se opongan al curso de los casos de justicia la djc traslada el cementerio de vehículos de la que se localiza en la monumental con la república de colombia y ahora tiene tres nuevos lugares en villa mella y los otros dos en la avenida del nordeste que son la victoria y marbella julian assange vuelve a su lar australia luego de pasar 12 años enclaustrado en la embajada de ecuador primero en londres y en una cárcel de máxima seguridad también luego de declararse culpable del delito de espionaje a pesar de que el gobierno de los estados unidos lo acusara de 18 cargos todos ellos a raíz de las informaciones vertidas por julián en las guerras de irak y afganistán tres meses de prisión fue la medida de coerción puestas a los jovencitos a los jovencitos que circularon desnudos en sabana grande de boya leonardo gómez morel y jorge amado martínez cumplirán la medida de coerción en el centro de corrección y rehabilitación de monte plata con esto terminamos los titulares en el día de hoy bueno entonces vamos a pasar a una interesante entrevista querido público de esta plataforma virtual de este importante programa de toda la semana resumen semanal hoy tenemos a un dirigente importante comerciante de la asociación de comerciante de herrera que nos va a hacer unos planteamientos de reclamos y vamos a pasar al de al señor manuel betrés que nos va a dar importantísimas informaciones de carácter comunitario y de los comerciantes el 3 buena tarde si buenas tardes el 3 puede decirnos ya más o menos cuál es tu la razón de tu visita aquí a este importante programa bueno desde el año mil novecientos ochenta y seis formamos la asociación de comerciantes de ese mercado la cual está regida por la ley 122-05 estamos incorporados estamos registrados en el ayuntamiento santo domingo oeste y el motivo del objetivo de esa de esa de ese gremio defender los intereses de los comerciantes pero al mismo tiempo colaborar con las autoridades de turno nuestra preocupación radica en que ese mercado en el año 2000 fue eso lo dirige inés pero hasta el año 2000 decidieron pasar lo que la asociación lo ministrará nosotros estuvimos ministrando lo hasta el año 2020 cuando ganó el ingeniero josé andújar ese municipio se apersonó el director de espacio público hacia nosotros licenciado fredi mies nos dijo que iba a aplicar la ley que iba a desalojar nosotros planteamos que desalojarnos y no reubicar bueno ellos atendieron nuestro llamado se formó una comisión estaba integrada por cinco funcionarios del ayuntamiento y una comisión de la asociación pero al final lo que participaron en esa comisión del ayuntamiento fue el director el licenciado eric cornien que era el director el consultor jurídico asistente y asistente de la carta en otro momento y el director de espacio público licenciado fredi mies y quien le habla prácticamente nosotros tres formamos esa comisión la claro la dirigía el ayuntamiento y todo se consensuó se gestionó espacio está que la ley 176-07 en su artículo 12 habla de lo que es la gobernanza pues le sugerimos al quien le habla modestamente tuve cinco años de cinco no siete años de experiencia en el ayuntamiento de distrito nacional en el cual fui coordinador de departamento de juventud la circunclusión número de distrito además fui también encargado departamento junto vecino por cinco años y finalmente tuve dos años como supervisor general del mercado de cementerio lo que me permitió acumular una gran experiencia y eso lo he puesto al servicio de mi país y en ese caso coincidencialmente soy comerciante tengo un local tengo dos locales comerciales ahí y los compañeros siempre me han elegido como su presidente aunque ya estoy en una etapa de que voy a hacer trapazo porque me estoy dedicando a otros proyectos que no me permiten no tengo el tiempo suficiente para dedicarlo pero siempre estaré del lado asesorando esa 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 nueva directiva que se va se va a elegir dos preguntas manuel actualmente dónde queda está ubicado ese ese mercado y cuál es tu lucha en el momento actual tuve que usar pero hay una partecita que yo quiero para para que se entienda o sea el proceso el proceso de que se inició con la reubicación y así se logró en cuatro años se hizo el merced se se consiguieron los espacios se reubicaron todo se hizo un levantamiento y no quedó nadie excluido todo el mundo se incluyó entonces ahora resulta que ya tiene dos dos meses justamente hoy están o dos meses y dos días tienen estado autoridades que tomaron el control y les solicitó no han querido reunirse con la directiva para continuar ese proceso que quedó inconcluso y eso eso nos preocupa y es por eso estamos porque ya se lo hemos solicitado el 13 de mayo le solicitamos una mediante la directora de servicios que la que tiene que ver con el área y no ha habido manera de que el alcalde no reciba ni que tampoco esa funcionaria haga lo que nosotros le estamos exigiendo que haga o sea nosotros ahora mismo no cancelaron los empleados que tenían y no están cobrando el mercado y estamos prácticamente huérfanos y usted sabe que los mercados es algo que necesita de una buena administración y prácticamente 24 7 usted me preguntaba qué es lo tienes tiene ese mercado merece mercado está ubicado en la zona industrial de herrera en la calle de juan vallenilla que es la calle que está detrás del tribunal constitucional donde antes funcionaban los almacenes de promes y ahí calle juan vallenilla número 12 zona industrial de herrera y estamos específicamente ahí desde el año 1986 nos instaló recuerdo yo el gobierno de Joaquín Malaguer en ese momento y esa es la situación pero eso es normal cada vez que hay un cambio de autoridad siempre hay algo sí pero algunos inconvenientes nosotros lo que esperamos es que las autoridades se reúnan con nosotros y le demos continuidad a lo que a los acuerdos que se hicieron con las autoridades en que el mercado necesita más desentamiento que se termine eso prácticamente son un solar eso es un solar eso ahora mismo tú va y eso es un lobo azar y la gente acostumbrada a trabajar eso ahí prácticamente permanece gente ahí duerme gente ahí no hay control ahí no hay no hay no hay que te digo no hay administración y eso eso es una cosa que sárvese quien pueda porque estas autoridades prácticamente no han no han asumido entonces tú acusas las nuevas autoridades del ayuntamiento de santo domingo oeste de la situación que están ustedes bueno nosotros de que el mercado no está funcionando la posición de nosotros siempre ha sido colaboración porque nosotros que somos comerciantes nosotros nosotros que te digo yo no entiendo la razón por la que ellos no han querido reunirse con la directiva actual de hecho me hay siempre dice un dicho refrán que hay sectores que le gusta el caos y que quieren pecar el revuelto la un grupito de los que fueron desalojados de la calle siguen presionando para vender en la calle aunque el ayuntamiento ha estado haciendo la la gestión del lugar y haciendo pero no sé por qué no se reúnen con nosotros si nosotros somos lo que sabemos de eso conocemos el proceso que se inició y tenemos la competencia para poder colaborar para para que eso sea decente que además porque oye algo yo digo yo digo que es hay hay sectores que recuerdo la lectura de la gallina lobo de oro que quieren matar la gallina lobo de oro porque porque es una zona industrial los empresarios de la zona se reunieron a principio con el presidente de la república 2000 en el 2020 y le pidieron que querían que estarán ese mercado de ahí y es lógico porque es que un mercado tiene lo que se llama y cualquier proyecto pero se adoptó un mercado lo que lo que son los los inconvenientes los los cómo te digo los los obstáculos no 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 cuando tú elabora un proyecto lo que son lo bueno causa muchos inconvenientes si no hay una administración que garantice que el mercado solamente opere dentro del solar y que la calle se libere van a seguir presionando y cuando viene van a hacer desaparecer el mercado de ahí con perdón manuel cuántos son los los que están dentro del espacio que se adecuó para que ustedes estuvieran ahí justamente 400 personas y lo que están fuera ellos están dentro de los 400 lo que pasa que lo que están fuera se le se le ubicó se le se le dio a todo se le dio un local o una mesa y ellos alegan que adentro no porque están atrás que pero eso se le busca la salida esa no es la solución y ustedes no han podido todavía reunirse para entrar en un acuerdo porque ustedes son los que tienen que hacer el acuerdo qué es lo que pasa el problema es que eso es las autoridades obligatoriamente tienen que intervenir y son lo que son lo que a última hora porque no deben resolver la habitación porque que nosotros son los que somos comerciantes entonces nosotros no estamos para 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 ejercer para hacer una acción de administración eso es lo que responde la autoridad porque si tú lo haces bueno pues tú lo que puedes tener un enfrentamiento con esa persona y uno no quiere ese tipo de situación porque impera mucho la ignorancia entonces hay otra cosa la ustedes demandan le piden al ayuntamiento que que ponga un administrador y que ponga personas que limpien el mercado que adecúen la zona las áreas de de venta la preocupación es que ellos no han querido reunirse con nosotros y dan han hecho reuniones con personas que para nosotros prácticamente no están calificadas porque si hay personas que estamos calificados somos la directiva entonces es como dejarse llevar la misma gente que fueron reubicadas esos a eso yo le hace más caso que la directiva y yo no entiendo porque nosotros como directivos somos los que le podemos aportar más a la buena gestión de ellos que inclusive te voy a decir claro hay gente que no ve a uno con buenos ojos porque creen que uno fue el culpable de que lo quitaran del espacio donde estaban en la calle pero que estamos conscientes que la calle es para el peatón y sobre todo ahí que hay un plan de desahogo de la 20 ahí están haciendo una obra y la y la juan vallenilla es una calle que está paralela a la luperon 27 de febrero que está como es la tienen contemplada como esa o inclusive la parada de la del sur que están en la isabel aguilar 27 de febrero y 6 de noviembre va a ser trasladada ahí ya ellos habilitaron una zona ahí mismo en la calle juan vallenilla con calle jota ahí van a ser ubicadas las ruedas del sur entonces por lo que esa zona tiene que eso tiene que estar libre libre la suerte que esa calle son anchas entonces no preocupa porque en estos días se reunió la directora de de servicio con un grupo y lo que fue fue a dar información simplemente a llevar una información que supuestamente la mandó las tardes y donde habla y de que los contratos que se hicieron no son legales y que ellos no lo van a reconocer o sea porque yo te estoy hablando de procesos que se usaron donde esas personas fueron reubicadas se le entregó un local pero esa persona tiene pagó una cuota por ese local y tiene un contrato o sea firmado por las autoridades anteriores entonces y por un notario público entonces por qué por qué usted dice eso eso da eso da preocupación cuando querer reconocer una acción de las autoridades anteriores le cobran le cobran algún impuesto por estar ahí a los comerciantes bueno mira esas son de las cosas que también están en proceso porque están en proceso se hizo un levantamiento anteriormente se cobraba así al ojo por ciento algo injusto entonces nosotros con las autoridades anteriores elaboramos hicimos la propuesta de que se hiciera un levantamiento se le midiera que se pagara por metro o sea que si yo tengo un local de 10 metros no puedo pagar igual que uno que tiene un local de 5 pero eso no ha terminado además todavía una parte de comerciantes que no quisieron obedecer a eso que no hicieron el contrato y eso 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 no está terminado entonces ellos ni siquiera están cobrando el mercado lo primero que hicieron fue cancelar el personal que tenemos que recogen la basura ahora mismo eso es un mercado está inundado de basura y no y eso es lo que nos preocupa de parte de por favor entonces ya estamos en la parte final de la entrevista qué situación tú le tiene a tu gente del sindicato de los comerciantes que puede llevarle una esperanza o un plan de lucha algo para que realmente nosotros sigan lo que desee nosotros nos reunimos el viernes pasado y aquí le dimos un ultimátum porque supuesta la una información que nadie la directora de espacio fue de servicios que los empleados habían sido sometidos para nombrarlo y que por eso espero que ellos lo mandaron a parar entonces nosotros le dimos hasta este mes si en este mes no le sale el nombramiento de su empleado nosotros le vamos a pagar ese empleado nosotros voluntariamente vamos a reunir un dinerito vamos a correr los sábados para pagarle su empleado mientras le salga el nombramiento otra otra acción que nosotros nunca habíamos acudido ni habíamos tenido necesidad de acudir a un medio de comunicación con las autoridades anteriores porque siempre estábamos socializando pero esta vez este parte de lo que hemos iniciado una 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 ruta de de denuncias y de acudir a los medios de comunicación para que la opinión pública y y el mismo alcaldes ceda a dialogar con nosotros magnífico magnífico gracias ver tres por tu por conceder nuestra entrevista recibirte aquí y dar tan importantes declaraciones a por tanto espacio semanal que es de la del espacio virtual neutral fm gracias por tu respuesta y tu lucha en favor de los comerciantes de herrera y hacemos una pausa y volvemos en dos minutos y y y y y y y